¿Su nombre es su cargo, por favor? Mi nombre es Javier Reynada Carvajal, presidente de Restauranteros Unidos de Acapulco, Rúa. ¿Acapulco se está reponiendo? Definitivamente vemos con gran alegría que el turismo está ya volviendo, está teniendo confianza y por otro lado todavía persiste el miedo de algunos turistas. Y me preguntan, ¿qué pasó precisamente el día de ayer? ¿Cómo está la situación? Le digo, no, la situación es diferente a los comentarios que hay. Ya se dieron cuenta que Acapulco está de pie, que en Acapulco hay seguridad para que regrese el turismo, más que nada el nacional, que tanto lo necesitamos nosotros. Y qué bueno que ustedes, a pesar de lo que escucharon, vinieron. Dice, queríamos nosotros ver la situación que estaban mencionando, pero vemos que no, que es mentira. Efectivamente, es mentira, Acapulco está en reposición. Acapulco yo creo que en unas semanas más ya vamos a estar, no te digo un 100%, pero un 70% vamos a estar ya más recuperados. Y eso se tiene que valorar porque en eso va también, pues más que nada que el turismo regrese, definitivamente. Y que es lo que queremos, que tenga confianza, que tenga confianza el turismo, que vean que Acapulco está de pie, que vean ellos que en Acapulco pueden caminar, que vean ellos que en Acapulco se pueden divertir, pueden disfrutar de nuestras playas tan bonitas que tenemos nuestra arena, que ningún lugar turístico lo tiene en la República Mexicana. Así lleguen en otro destino turístico, más turismo, no se va a comparar nunca con Acapulco. Es el ícono de todos los mexicanos y sabemos que en Acapulco aquí hay cabida para todo el turismo, ya que aquí tenemos las tarifas más económicas en el puerto, tanto de hotel y en comida, que es lo principalmente que busca el turismo. Nosotros vemos con alegría que el turismo está regresando, vemos con alegría que nos están recomendando, vemos con alegría que ellos mismos ya vieron que en Acapulco se puede caminar, pueden pasear, pueden ir a cenar. Y como te digo, poco a poco, pero esto yo creo que nos va a ayudar mucho, de que los que tenían desconfianza ya vinieron y ya ellos por viva voz ya vieron que Acapulco no está como se los pintaron. Acapulco es diferente, Acapulco, como te digo, hay mucha seguridad y todo eso nos va a ayudar mucho a recuperar el turismo que ahorita tiene miedo y va a regresar, estamos seguros que va a regresar para tener unas ocupaciones que nos ayuden mucho, ya que la situación económica es desgastante para todos nosotros por las ventas que tenemos. Comenzamos de menos a más siempre, con un porcentaje hasta del 5 o 6% y al fin de semana es cuando aumenta. Aumenta el otro fin, no este que pasó, el otro fin de semana llegamos a una ocupación que nos favoreció, gastó el turismo. Ahora sí que nosotros sabemos que no como ellos quisieran gastar porque vienen ya economizando todo porque traen paquetes a los hoteles, traen sus desayunos incluidos y eso pues sí nos afecta a nosotros, pero a pesar de todo el turismo nos visita y pues trata de comprar algo económico que les ayude a ellos a estar en su estancia placentera y gastar lo mínimo porque sabemos nosotros que todo este turismo que llega pues viene ya planeado sus vacaciones con tarjetas de crédito y tienen que regresar y tienen que trabajar para pagar. Hemos tenido reuniones, la última reunión que tuvimos fue con el licenciado Osorio Ochoa, estuvo el gobernador y estuvo el presidente Evodio Velázquez y vemos con entusiasmo que ellos nos comentaron y estos casos que han pasado pues se van a mejorar ya diferente, como ustedes saben están entrando más elementos de gendarmería, más elementos de diferentes estancias de seguridad y todo esto pues yo creo que sí nos va a ayudar, vemos que lo están haciendo los tres niveles de gobierno para que tengamos mayor seguridad y que el turismo se sienta seguro aquí en Acapulco.